José Antonio Rollón, formador con años de experiencia en empresas como Bankia, Mercadona o IKEA, ha ofrecido este martes el segundo de los talleres de formación que está desarrollando en la Cámara de Comercio. La temática, reinvención y emprendimiento. La experiencia es que en la reinvención va más orientada a la transformación brutal laboral que está sufriendo toda la economía a nivel de senior. Y el emprendimiento, principalmente, más en Ceuta, está siendo abordado por gente joven, gente con ideas, con sueños, con emprendimiento. Son capaces de intentar llevarlo a cabo. Rollón ha aportado claves a través de acciones formativas dinámicas para ayudar a impulsar el emprendimiento. Claves como tener confianza y luchar por los sueños. Un taller desarrollado en otras ciudades con enorme éxito. A través de entes como la Cámara de Comercio de Ceuta y otras instituciones pueden encontrar la plataforma de lanzamiento para llevarlo a cabo. Es la mejor forma de poder realizar, montar, desarrollar sus propios proyectos. Y yo creo que sí que tiene perfectamente cabida el poder tirar por esta cabina. Este curso también tiene utilidad para perfiles profesionales o negocios tradicionales que quieren reinventarse para competir en un mundo globalizado frente a grandes cadenas y franquicias con herramientas como la marca personal y la confianza. Sus ideas, sus proyectos, sus negocios van muy ligados a la confianza del cliente. No hay nada como generar esa confianza, que te conozcan, para demostrar que tu marca personal, tu sello personal es el que tienes que desarrollar. Trato personal que no tiene por qué entrar en conflicto con el aprovechamiento de las herramientas web de cara a crear una marca personal y alcanzar el máximo número de clientes o contactos posibles.